Vamos a ver muchachos, seguimos activados En mis brazos me vuelvo a compartir No quisiera separarme de ti Y mis canciones nunca jamás No quisiera separarme de ti Y mis canciones nunca jamás Todas las alas me digas adiós Porque yo no podía vivir Sin sentir tu piel me la besaba Y me sacas un labio de miel Sin sentir tu piel me la besaba Y me sacas un labio de miel Sin sentir tu piel me la besaba Y me sacas un labio de miel ¡Señora, Sexta! 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 ¡Señora! ¡Señora, Sexta! 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 ¡Señora, Sexta!